El diputado Tucapel Jiménez presentó una indicación para que el comercio cierre a las 17 horas los días domingos a nivel nacional, la cual fue aprobada este jueves por la Comisión de Trabajo. Esto se da en el marco de la discusión que busca efectuar una modificación al Código del Trabajo, específicamente respecto a la jornada laboral los domingos y festivos. Hoy día nuestro país no necesita este tipo de restricciones. Lo que necesitamos es que haya la mayor flexibilidad posible en el ámbito laboral, que los empleados y los trabajadores tengan la libertad de trabajar en cualquier momento del día y cualquier día de la semana, de tal forma de darle dinamismo a la economía que hoy día se encuentra resentida. Lo que nosotros queremos mantener como principio, y por eso que estamos sorprendidos y por eso que hacemos esta denuncia pública, es que se nos obligue a cerrar, que se nos impida abrir, que se nos impida trabajar. Eso es lo que nosotros aspiramos a hacer. Podemos conversar todo lo que quieran los trabajadores sobre flexibilidad laboral, sobre condiciones laborales, pero esta medida encubierta que nos obliga a cerrar, que nos impide ejercer nuestra actividad, y a las personas que quieran trabajar, como son todos estos ejemplos de los part-time, y a aquellos consumidores que necesitan o quieren consumir o recrearse el día domingo, se les diga, de pronto en este país, los centros comerciales están cerrados. Las familias, las personas que van al comercio, que van a los supermercados, manifiestan todos los días sus preferencias, y en sus preferencias, claramente, el domingo es un día preferido para la familia, para el consumidor y para las personas para hacer sus compras.